Sentimiento, letra e inspiración, para el Perú y el mundo, miradita de corazón. No llora mi corazón, lamentando tu traición, sangrando de dolor, está mi corazón. Tú decías que me amabas, como tonto te creí, y amor puro y sincero, todo te lo entregué. No pido, no, no me vuelvas a buscar, pues dile al amor que estoy de mal humor. Mi carita de ti, a mi mi enamorado, y tu corazón de diablo, a mi me ha traicionado. Ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, creo que el amor nació para mí. Por eso te quiero, quedarme solo, o a lo mejor, dejar de existir. No llora mi corazón, sangra de dolor, impido, que me busques, dile al amor, que estoy de mal humor. No llora mi corazón, lamentando tu traición, sangrando de dolor, está mi corazón. Tú decías que me amabas, como tonto te creí, y amor puro y sincero, todo te lo entregué. No pido, no, no me vuelvas a buscar, pues dile al amor, que estoy de mal humor. No en olvides, lo entregué. No pido, no, 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 mi querida. No sé qué pensar, creo que el amor nació para mí Por eso me quiero, quedarme solo O a lo mejor, dejar de existir ¡Bravo! ¡Esto es Dios! ¡Gracias!